como están amigos de mexicanos looking pues aquí ya va mi hermano a rumbo el transportes para ir a levantar la camioneta bueno aquí vamos aquí va mi hermano para adentro saludos bueno pues aquí ya van entrando al auto transportes listo para ir a recoger la camioneta que viene desde el estado de alabama bueno pues aquí ya andan buscando donde estacionaron la camioneta para hablarle al de la grúa al del montacargas para subirla al remolque ahí está en el lado izquierdo ahí está miren bueno pues ahí está la perrona ya mira ahora sí ya le vamos a hablar le van a hablar al de montacargas para que la suba al remolque ahí está mi padre mira ese regreso ese día hacía mucho frío bueno ahí está la troquita bueno pues aquí ya la camioneta está arriba del remolque ahí me disculpa por la edición pero mi papá me mandó los vídeos al revés bueno ahí está la camioneta arriba ahorita viene ahorita ya viene el vídeo de donde la van a sacar ok ahí ya la están sacando ahora sí la van ahí ya la van a poner derechita hacia el remolque para que se la lleven ya para el taller para empezar lo empezar la a restaurarlo ahí va ahora sí y no se preocupen no se daña nada de abajo bueno si la suben si la cargan al otro lado si pueden quebrar la barra pero así como la lleva el montacargas bueno pues ya aquí está en el taller de mi hermano ahora sí lista para quitarle todo el cofre faldón el radiador condensador quitarle todo miren ahí está ya le quitaron el cofre y se me hace que no sé si aquí es aquí bueno el otro ya la van a prender ok ahí ahí la prendieron para saber que todo está muy bien ahí también ven está prendida y ahora sí a meter la mano a quitar todo lo chocado para ponerle todo lo nuevo aquí ya no tiene faldón ni cofre ni nada y ahí está la caja de fusibles le van a poner el puro cajón de fusibles bueno aquí ya entre mi hermano y mi padre ya le quitaron todo lo que es la defensa le descubrieron todo para poder lavar el motor ahora vamos a pasar para lavarle lo que es alrededor del motor miren como se le va a quedar con la boleta va a quedar con el faldón bien limpidito no está podría ni nada es nada más puro polvo ahí también va pintando no sé qué ahí está mi padre está lavando la camioneta para empezar a armar todo aquí ya presentaron el cofre ya ya puso en el cofre ya puso en el mando y y no venía así no tiene era no más bueno amigos aquí quedo ya la armadita no se si se acuerdan cuando llego mira aquí esta quedo llego el lunes parece que llego el lunes empezamos a despacito y este y se armó y aquí esta mira nomas chulado mi hijo la quiere para el trabajo y aquí esta es para el americano trucking la comprobar nosotros la armamos aquí tenemos también ya le vamos a hacer el cambio de aceite le vamos a echar frío y el antifreeze lo tenemos ya listo en cuanto hay una detalladita aquí adentro pero ya ya todo ahí se tapa para andar en ella ya la calamos y todo transmisión el motor trabaja muy bien la transmisión también muy bien todo para bien adiós aquí estamos cumplimos con el trabajito ya quedo hecho como la encía lo único que falta es hacer el cambio de aceite tirarle el agua y echarle antifreeze y el frío para que funcione bien bueno amigos de americano trucking pues aquí esta la camioneta ya terminada miren como ya quedo ya tiene su faldón su cofre su parrilla sus focos el soporte del radiador el radiador el condensador el radiador se puso nuevo ahora te se los enseño ahí se alcanzará miren el radiador se puso nuevo el condensador ya no el condensador se estaba bueno también le cambiaron la caja bueno perdón los fusibles no nomás la pura caja viene quebrada lo bueno de la camioneta que ya también ya el alternador también ya lo trae de nuevo miren le quise el mejor alrededor amigos aquí esta el motor 5.3 y gracias a Dios que no venía eso no viene no viene doblado eso el chasis el chasis venía muy bien nomás fue que este camioneta lo que le pasó como que le cayó algo como que como que un árbol le cayó arriba ya nomás vamos a esperar que se haga lunes hoy no sé qué día estamos no sé estamos a 26 27 por ahí no sé pero hoy es domingo vamos a esperar mañana lunes para que le cambien el vídeo es nomás la pura esquinita y más delante a ver si le quito esta línea porque esta línea es la que saca original la camioneta para que esté todo así mejor toda blanca y ahorita lo que estamos haciendo es que estamos limpiando los rines con ácido miren este ya está terminado ya le echamos ácido y acá llevamos el corte y así es como están miren así es como están ya con el ácido agarra un brillo ahorita también lo que vamos a hacer amigos es que le vamos a dar una le vamos a limpiar aquí todo una buena moroleada y luego también le vamos a poner estas cosas aquí están las dos van aquí miren ahorita vamos por pegamento nomás que mi papá no se las había mostrado por dentro pero así es por dentro caben seis personas mi papá fue el que mi papá y mi hermano fueron los que anduvieron grabando desde que llegó y ellos mismos la armaron le quitaron todo lo chocado y le pusieron todo no nuevo pero la armaron ellos mira quedó casi nuevo también le puse aquí mi papá me regaló estas pinturas que tenía guardadas ahí en su casa ahí en su herramienta ahorita vamos a pintar lo que es el chasis no está mojoso no está mojoso no está mojoso no está nada podrido es nomás el color ese por el tiempo la camioneta es 2004 bueno vamos a comenzar mira me eché el ácido le eché mitad puro y mitad agua esperemos a que se miren como el ácido va trabajando por favor no lo hagan en casa o sea no lo hagan niños porque el ácido es muy peligroso todas las orillitas todas las orillitas todo 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 para todos los seguidores de americano y bueno déjenme pongo un poquito de pausa para poder limpiarle bien ya quedo terminado el rim quedo bien padre y también ya una vez le di de aquí como están amigos de Mecautrooking pues ya quedo lista la camioneta miren ya tiene su cofre, tiene su parrilla, ya tiene todo lo bueno es que alcanzamos a comprar todo el mismo color para pintar y también ya quedo por dentro ya le limpiamos por dentro limpiecito iba a poner este pero mi hermano me regalo este este me huele con ganas miren ya quedo limpiecito ahí como quiera más o menos pero ahí está miren ahora por la parte de atrás limpiemos también los asientos miren la carpeta también ya la aspiramos esto lo vamos a encargar por ebay esa camioneta es un encargo mañana lo voy a entregar bueno amigos gracias por ver hasta el final del vídeo cuídense mucho un saludo para toda mi familia gracias a mi padre y a mi hermano por armar la camioneta y de forma la tienen la armada así es bueno disculpen el murero ahora te lo voy a limpiar bueno amigos salud para todos gracias por ver el vídeo hasta el final y suscríbanse comenten salud para todos los suscriptores a mi familia los veo a la próxima cuídense mucho chao 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 chao